Yo soy un competidor, entonces me gusta sobre todo la competición y la verdad es la región de Córdoba, entre Córdoba hasta la cordillera, toda esta región me encantó. Bueno, sobre todo los paisajes aquí en la región de Bariloche estos días he disfrutado mucho. Un lugar para vivir aquí en Argentina sería Tafí del Valle. Hace dos años que estamos por aquí y yo creo que los dos años donde he pasado aquí he parado la moto, he salido las bajas energéticas que tenía, sacando el casco, sentado en la carretera y mirando el paisaje. Eso normalmente no pasa mucho. La ruta 40 desde el sur hasta la frontera del norte, eso seguro que lo haré entero. Con la familia y sin moto, sin casco y a dos kilómetros por hora para divertir.